No, no, Julián, pero la verdad es que tú eres increíble. Mira, apáteme esa guagua, muchacho, y ve y págame la luz, que tanto que te lo dije. Y tú que después, y que después, y que... Pero, Julián, dime, te va a complicar. No, menos. Con la reserva tú pagas la luz, la tarjeta, transfieres, igualito como en tu banco. Y todo esto sin fila y sin gastar tu internet. Con tantas soluciones, Amaro, me va a complicar, me copias. No te compliques y utiliza los canales Ban Reservas, tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Mire, él es un amigo de nosotros hace mucho tiempo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en varias producciones cinematográficas. Es un joven muy talentoso y tenía mucho que no conversaba con él. Yo mismo lo llamé porque vi unas imitaciones. Que confieso, me pusieron a reír de muy buena gana. Y aquí está con nosotros, Juan Carlos Pichardo. Bienvenido. ¡Papá! Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Yo te veo muy bien, con mucha estabilidad, tu familia y tus cosas, ¿verdad? Todo bien hasta ahora, gracias a Dios. Rico, profesor, rico. ¿Cómo fue? Rico. Pero no me estás riqueza. Pero como rico, como riqueza. Pero un hombre con familia, con esa estabilidad, es un hombre rico. Eso sí, eso sí. Un hombre que te hable así, es rico. Sí, sí, sí. La riqueza es tranquilidad. Eso es. Tranquilidad, sí. Juan Carlos, ¿no está muy complicado este mundo del entretenimiento? Usted tiene muchas competencias y hay muchas alternativas. Hay muchos jóvenes también desarrollando esa labor humorística. ¿Cómo se manejan o cómo se mantienen ustedes? ¿Los shows de humor son lo suficientemente representativos como para mantener una dinámica de trabajo importante, apreciable? Mira, yo creo que, yo siempre he dicho que no hemos visto como competencias, sino personas y artistas y eso que hacen crecer el mercado. Lo único que las opciones han variado mucho. Cuando digo que en este mundo del entretenimiento, ahora es un poquito más difícil cuando el lenguaje ha cambiado, la preferencia social ha cambiado, ha involucionado, por llamarlo así. Sí, ¿por qué? Sí, porque ahora estamos en un asunto de mientras más morbo mejor, mientras más amarillismo mejor, mientras eso es lo que están más consumiendo la gente. Yo soy de lo que me mantengo sin perder mi esencia. O sea, yo sigo haciendo mi mismo trabajo, sigo haciendo mi trabajo con mis valores de mi familia y, bueno, la gente que consume mi trabajo, pues eso es lo que yo aprecio. Pero cuando tú hablas de involución, ¿específicamente por algo, por alguien lo establece? No, 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 por alguien no. Yo lo que estoy haciendo es como un eco de lo que la sociedad misma ha venido apreciando y haciendo de su gusto. O sea, ahora estamos muy pendientes a que si fulano se divorció de fulana, que si ahora mismo que vamos a ver el lío de Tecachi, Yailín, que vaina. Entonces, yo soy de los que opino y de los que pienso cuando te hablo de involución, es que nosotros vienen inculcándonos siempre desde el colegio, qué valor, el valor es familiar, etcétera. Y realmente... Y eso no se advierte en este momento, tú siempre se ha, tú sientes que se ha perdido eso. Sí, claro, se ha perdido, pero por una culpa de la sociedad. Por el demonio de lo vio, el demonio de lo vio hizo que se perdiera todo. El demonio de lo vio hace que usted le dé una galleta a su mejor amigo, el demonio de lo vio hace que usted ofenda a un compañero de trabajo, el demonio de lo vio hace que usted se grabe llorando, o sea, el demonio de lo vio está acabando como este país. Albert, por favor. Tú tienes el demonio río. Ah, bien, pero no tenemos la culpa de que el canal tuyo de YouTube no prenda. Pero cómo que no prende, cómo que no prende. Oye. Ey, los testimonios, de los testimonios más vistos están ahí, testimonios. ¿No como usted con el demonio de lo vio? Rífate un pote para hoy domingo. ¿Cómo me voy a rifar un pote? Ah, porque te va. Una biblia, yo puedo rifar una biblia. Entonces, para un domingo. Buena ambiente laboral siempre. Por eso mismo, por lo vio, por lo like, yo he visto mucha gente, gente medio perder su esencia. Sí. Entonces, cuando yo tenga que perder, a lo mejor me quito de los medios. O sea, que tú estás de acuerdo con Rafael Bobadilla cuando hablaba y concatenando justamente el comentario de Albert con los views, que solamente los que están en redes sociales no tienen nada que ver con ser humoristas, Juan. No, pueden ser humoristas porque eso es una plataforma. Óyeme, las redes sociales, a mí no me gusta desmeritar las redes sociales. Las redes sociales sirven hasta ahora mismo de servicio al cliente. Las redes sociales te pueden servir como una plataforma que puedes, tú puedes llegar más fácil a cualquier medio que tú te quieras dirigir o que quieras penetrar en algún medio. Lo único es que yo me imagino que él se refirió en ese momento a personas que se hacen virales en las redes sociales y ya dan por sentado de que tengo una carrera humorística. Y eso no es así. O sea, yo siempre he dicho que el talento no es solamente decirlo como una palabra porque tengas una habilidad de hacer algo. El talento lleva disciplina, el talento lleva estudio, el talento lleva cuando tú llegas aquí puntual, eso es talento. Cuando tú tienes respeto hacia los demás, eso es talento. Entonces, talento es una palabra que engloba muchas cosas. El que carezca de las otras simplemente tiene una habilidad para hacer algo. Vamos a ver, dígame el agüero. Juan Carlos, por favor, esta pregunta la hago yo, pero no es mía. Es del pueblo que te sigue. ¿Tú te fuiste a la trompa con Acroarte que no te han vuelto a nominar más? No. ¿Por qué? Pero así no. ¿Ustedes tenían una boda por amor? No, no, no. ¿Tres años consecutivos? ¿Por eso ya lo pusieron en pausa? No, mira, eso me certifica cada vez más de que Acroarte está haciendo su trabajo. En estos últimos tres años yo no he hecho nada, por lo cual tengan que nominarme. ¿Y de qué tú vives? No, pues yo vivo de los shows privados que me dejan bastante bien, que todos los meses trabajo. Un programa de radio, El Gusto de las 12. Tengo un programa de radio, El Gusto de las 12. Tengo también producciones tanto que hago aquí como fuera. Y eso no es humor, eso no es digno de evaluarlo. Sí, pero cuando tú trabajas de una manera de que me contratan eventos privados, Acroarte no tiene como medir eso. Mientras tanto yo me separé un poco de los espectáculos públicos, de lo que yo hago, de que señores, miren, tengo un show allí, tengo un show allí. Porque yo entiendo que uno tiene que aspirar también a llegar a un momento donde tú dices, déjame trabajar menos y enfocarme más en mi proyecto. No, no, pero tienes que volver con esos personajes. Sí, no piensas hacer. Ven para acá, ven para acá los domingos, ven para acá. Claro. Bueno, justamente. Sí, 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 estamos abiertos. Mira cómo te está así, ya mira vacía aquí, mira. Aquí ha habido reducción de personal. Ahí pega Juan Carlos. Aquí debería, tú estás aquí. Ellos se reducen solo porque no vienen. No vienen. Sí, sí, sí. Usted ha cambiado mucho, profesor. ¿Por qué? Sí, porque usted ha cambiado mucho y yo lo veo como cogiendo la cosa mala. Él tiene ahora mismo una paz que sobrepasa todo, ¿entendí? Pero mira el profesor cómo está. A usted le faltaban dos veces antes y no... No, no, pero no. Está como tú, ustedes le han soltado un poco la cosa porque se hicieron millonarios. ¿De qué? Señores. ¿Cómo así? Oh, pero venga acá, pero la calma de ustedes dos nos da otra cosa que no sea dinero. No, es que, señores, las prioridades van cambiando. Las prioridades van cambiando. No es que uno diga que, ah, no, que está aceitoso, que ahora ya no quiere. Las prioridades van cambiando. Tú vas creciendo y es como un niño. Mientras más crece, más necesitas. Hay personas que no entienden esa prioridad, Juan Carlos, que creen que tú debes ser Juan Carlos de cuando comenzó. No, eso es problema de ellos. Eso no es algo como que yo entienda. ¿Viene moche? Claro, no, no, porque es un asunto de que yo no puedo cambiar la percepción de los demás. ¿Cómo se lo diría a Yadira Morel? Yadira Morel, ¿cómo se lo diría? Adiós, pues, es el problema de esa gente. El que quiera venirme a mí con loquera, que me diga a mí, dije, adiós. Y ese aceite. Doctora, dije, usted empiece y no le habla a uno como él. Esa es mi forma, caballero. No voy a cambiar por nadie en el mundo. Qué barbaridad. Juan Carlos, ¿por qué dice el nagüero que hay cambios? Tú tienes cambios por componentes eminentemente familiares o tu personalidad ha ido con el tiempo cambiando y eres una persona mucho más selectiva. Las experiencias te han ayudado a crecer o a sacar quizás cosas y condiciones que tú tenías escondidas. ¿Qué ha pasado? Mis prioridades han cambiado. ¿La prioridad? Sí, porque tengo un proyecto como El Gusto de las 12. Tengo 14 colaboradores conmigo. Tengo una nómina que me sale bastante alta. Tengo una oficina también que me sale costosa. Tengo un proyecto el cual voy, o sea, yo no me he desligado de los medios. Yo sigo haciendo, por ejemplo, ahora vengo con algo nuevo que se llama Juan Carlos Pichardo íntimo, que es cantar covers y hacer también humor dentro del show. Voy a dedicarme ahora también a producir, que obra de teatro, que tengo ya el primer draft de lo que sería mi primera película. Entonces yo entiendo que uno tiene que ir evolucionando. Eso son grandes ligas, profesor. Eso no es que tú te vas a poner un podcast, ¿no? Espérese, espérese, espérese. Eso es grandes ligas. Cuando tú mencionas lo de mi oficina, porque por eso es que yo me indigno a veces, mira. Álvaro y yo, oye cuál es la oficina de Álvaro y yo. Una plaza que tenga wifi, una silla y una mesa y mira la oficina. Entonces, por eso. Si se me quejan del consumo, les compro su agua. Por eso te ponen de aceitoso, negro. Entonces, por eso, no es un asunto de aceite, es un asunto de prioridad. Quizá para ustedes esa no sea la prioridad ahora. Ahora, cuando el mismo negocio lo obliga a organizarse, a organizarse de forma tal que tú tengas que tener tu oficina, tu contable, que tú tengas que pagar tu anticipo, tu TCS, todo eso. Una DGI que te está respirando en la nuca. Claro. Oye, la gente se queja de la DGI. Si usted faturó y usted cobró, bueno, pues no hay problema. Ahora, mire, quien lo vea, usted es Edo sentado. No, pero yo estoy impactada. Ustedes son los tipos dichosos, sí. Porque ahora es que Bárbara me acuerda un dato súper importante. Ay, 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 ay. Edo tronco de esposa que ustedes tienen. Ay, sí. Carmen es una estrella. Mira. Pero claro, como tiene que ser. Claro. Como tiene que ser. Carmen, yo la conozco. Esa fue la que te hizo cambiar, sinceramente, Juan Carlos. Lo que pasa. ¿Qué quisieras tú decirle a Carmen en este momento? Que luego de ese brunch y ese desayuno que ustedes... Y después va Roberto. Ay, sí, profesor. Y después de ese desayuno que tuvieron, que está con tu hija, viéndote en este momento. Claro. Breve, Juan Carlos, que después va Roberto. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Palabras para tu esposa, que sea breve, que después va Roberto. ¿Qué inestensos? Mira que mi amiga. No, eso no lleva a Melopea. Yo entiendo que siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo creo que una gran mujer siempre va del lado de un hombre. Nunca detrás. Y siempre uno que se apalanca en una buena compañera, que ve que tiene los mismos valores que tú, que va de la mano contigo. Bueno, pues las cosas no tienen por qué fallar. Ya, para que te quede la idea, Roberto, ya. Ay, Dios. Bien, entonces pasamos por Roberto ahora. No, pero el entrevistado soy yo. No me luce a mí, pero... Joana es extraordinaria y lleva la rienda de todo esto, o sea que... Es que nosotros entendimos, nosotros entendimos lo que dice la palabra, que cada hombre es cabeza de familia, pero la mujer lo que nos dice es que es el cuello. Sí, claro. Es la que te tiene esa estabilidad. Y tú, una, bueno, ahora habla tú. ¿Cómo? Que tú hables. Sí, pues ya los tres dijimos. Exacto, ahora habla tú y dale ese mensaje a esa esposa que te está viendo tan bella que te regaló Luna. Imagínate tú. Entonces, falta Paloma y ella no falta. Y ella no falta. Creo que la vida es así. Claro. Que hay que establecer que la esposa de ahora no es la mamá de Luna. No, no. Para qué. Ah, tú te has divorciado. Es que, es que... Ve lo que le digo. ¿Cómo entra uno en Semana Santa? No aguanto más. No aguanto más. Hoy, Domingo de Ramos, termina uno desplegándose aquí. Dios mío. No, profesor. No, pero es bueno. Pero vamos a seguir entonces con la entrevista, Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué te gusta más realmente? Animar, presentar, imitar. O sea, donde tú te sientas... O producir ahora que estás hablando de obras de teatro. No, porque vamos a estar claro. Juan Carlos es un talento que nada en varias aguas. Y entonces, pero hay una lógicamente que tú dices, no, yo me la estoy comiendo ahora. No, todo lo que sea show o en vivo es lo que yo disfruto. La respuesta inmediata del público, ya sea cantando, ya sea haciendo humor, ya sea animando. Yo me disfruto todo eso. O sea, que no es lo mismo. Miren, señores, yo sufrí en pandemia cuando yo me vi haciéndole un show a una computadora. Y yo no leía la risa de que jaja, 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 jaja. Qué difícil. Carita, carita. Sí, difícil. Pichardo, una pregunta. Vimos en los premios Soberano que Joel justamente, gracias a Dios lo dijo, el boicot que le tiene alguien que está al lado tuyo más otro de Acrobalte. Vimos a Brea Fran D. diciendo que está listo para conducir Los Soberanos. En caso de que Roberto Ángel lo permita. Oye, yo no tengo nada que recorrer. Profesor, profesor, usted es el que recomienda. Tú no estás ready para presentar Los Soberanos. Yo siempre estoy ready para hacer lo que sea que me ponga a hacerlo bien. Yo soy de la gente que me dice, mira, hoy toca suapear. Digo, ¿cómo se suapea de la mejor forma? Hoy vamos a hacer esto. Entonces, yo entiendo que eso lleva un tiempo para prepararse. Y hasta ahora lo que yo he hecho en un escenario, lo que he hecho en las producciones, me he caracterizado por hacerlo de buena forma. Tú no alías con Joel, tú y Joel. Claro. O tú y Brea, ¿cuál de los dos te eliges? Con cualquiera. No, no, cualquiera no está. No, elige uno y el otro lo lanza del avión. Con cualquiera de los dos. Yo creo que por experiencia de animación sería más Joel, pero Brea Frank siempre se ha caracterizado también por hacer un excelente trabajo. ¿Y por qué tú no ponderas mejor a Brea para que sea uno de un tipo de animación y conducción y el otro diferente? No, porque yo no soy el productor de los soberanos. ¿O tú no quieres saber de Brea? ¿Eh? ¿Tú no quieres saber de Brea? No, eso lo está diciendo tú. O te gustaría hacerlo más con una mujer, Juan Carlos, porque justamente... Perdón, pero es que estamos especulando sobre una cosa que no tiene sentido. Exacto. Tú sabes que Johnny en estos días tuvo una entrevista y le preguntaron a quién le gustaría y tú fuiste uno de los nombres que ella mencionó. Claro, porque eso viene sonando desde hace mucho tiempo también. O sea, en las redes siempre han dicho Johnny Juan Carlos por todas las capacidades que tiene Johnny, que es una mujer completa. Y tú también, al igual eres multifacético. Y también por el asunto de mis invitaciones, de la presentación, por todo eso. Y sería muy buena la mutua. Pero soy yo, Juan Carlos, o yo te siento con sobrada seguridad. No, pero es verdad. No, profesor, eso es cuadro. Con sobrada seguridad. No, no. Eso se lee diferente. Mira qué es lo que pasa, profesor. No, aquel que tiene una seguridad y que la proyecta hasta cierto punto en exceso, ¿tú no lo sientes así? No, quizás si usted lo ve en exceso, profesor, yo siempre he apostado a mí. Siempre. Y paga doble. Lo que pasa es que si... Y paga doble. No, lo que pasa es que, profesor, si usted le hablan en la calle de este programa, y le dicen que si su programa es el mejor, aunque usted quiera parecer de humilde y decir, no, no es el mejor, nosotros hacemos el programa, etcétera, pero ya la gente lo sabe. Entonces, yo nunca he dicho, Juan Carlos Pichardo es el mejor, ahora yo apuesto a mí. Ok. ¿Y por qué Roberto te reta mérito? No, yo no le reto mérito. Pero eso es lógico. O sea, tú no te sientes... O sea, tú te estás... No, es posible, yo no le reto mérito, al contrario. No, no, por eso. Juan Carlos ha sido uno de los grandes activos que nosotros hemos utilizado también en las películas y nos ha ido muy bien. Juan Carlos tiene una conexión especial con la gente. Juan Carlos... ¿Quién por qué le dijo que no me metiera en ninguna más? No, no, porque vamos a producir ahora. Bueno, en Agüero. Muchacho, a mí me dejó el fuera primero que a ti. No, no, vamos a producir pronto. A propósito de eso, vamos a estrenar el próximo mes de abril en el marco del Festival de Cine Fine Arts, Coma Profundo. Es el drama que tenemos preparado ya desde hace un buen tiempo y que ya definitivamente vamos a proyectar en las salas de cine. En el marco de ese festival de cine y ya formalmente estaríamos en el mes de mayo en todas las salas del país. Para que no haya ese drama, es un drama... En ese rodaje perdí yo cuatro gomas de la guagua. ¿Por qué? Ah, porque un boca floja me aflojó que yo iba a estar y yo hice ese cálculo, tenía un dinero ahorrado y le compré la goma a la guagua. Y adivine qué pasó. ¿Qué pasó? Nunca me llamaron. ¡Llamaron! Con mi cuarto abajo. No tiene amigo así que tiene el cheque ya comprometido. Entonces, pero vamos a regresar aquí. Juan Carlos, de las imitaciones más recurrentes de los últimos tiempos, ¿cuáles son las más solicitadas por la gente? Pues yo me imagino que tú vas haciendo y te vas sacando... Las redes te hablan, las redes te hablan. Y las redes te van diciendo... Vamos a ponerte a prueba aquí un poquito. No, no, pero espérate. Él me va a decir los nombres de las personalidades que son. Entonces, a partir de ahí, lo vamos escuchando. Miren, me piden mucho el presidente. ¿Al presidente? Sí. A nivel político me piden mucho el presidente. Me piden mucho a nuestro ministro de turismo. Una de las más solicitadas de la última semana hacia acá es la de Roberto Ángel. ¡Oh! ¡Bien! Pero es por ahí, profesor, que tenemos que arrancar. Es por ahí que tenemos que arrancar. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Con ese hombre al lado, miren. Es ahí, pegadito. Claro. Claro. Estos tipos son franquicios. Espérate, espérate, espérate. Pero también me piden arjona. Pero espérate, espérate. No, no, arranque con el profesor. Vamos en política, que estamos en un tiempo político. Roberto, ¿qué tiene usted como planes para esta Semana Santa? Fíjese. Es verdad, arranca con el tiempo. Nosotros hemos estado evaluando algunas de las posibilidades que uno, bueno, pues, comparte con la familia. Es un tiempo de azuetos. Es un tiempo donde uno tiene que estar reunido con la gente. Estos tipos son unos frescos. Y si bien es cierto, mi querido Albert, uno... Es así mismo. Uno te lo veo de una manera para reflexionar. Estos tipos son frescos. Roberto, ¿cuántas carreteras le tocan a usted en estos días? ¿A quién usted le toca visitar? ¿Cuáles son las provincias? Pero es el hombre que lo diga. Es que es lo más igualito. Dile, usted está cogiendo muchas carreteras, Roberto. Usted tiene que manejar eso. No, 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 no. Ahora mismo estamos trabajando. No, no, pero esto tiene que ser un hombre fresco. La inclusión social. Ya te veo. Que no ha sido más que una acción interinstitucional. Pero tú lo llevas evaluado. No, no, pero me lleva. Me lleva, me lleva. Entonces... Tenemos que tener el cuidado de los más pequeños. Juan Carlos, para tú sacar de manera definitiva una imitación, ¿qué tiempo se lleva eso? Bueno, depende. Hay imitaciones que yo sé que las puedo hacer desde que escucho a una persona. ¿Automático? Sí, porque ya como que el registro de la voz, yo digo, bueno, yo lo puedo hacer. Ya después de ahí, ya un proceso de observación, de que yo me pongo a ver los videos. Pero, por ejemplo, ¿de qué tiempo estaríamos hablando? ¿Un mes, dos meses? ¿Un seguimiento? ¿Un par de semanas? Como hay personas que yo ya en tres horas yo puedo sacar una mejor imitación, ya después de ahí es práctica, 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 y bueno, pues sale sola. David, ¿cómo está el turismo ahora mismo actualmente? ¿Cuántos millones? ¿Cómo arrancamos este año? El malecón de Nagua, ¿cuándo es que se va a terminar? El gran hito que hemos hecho en este país a nivel de turismo. Este año recibimos 10 millones de turistas que sin lugar a dudas, con la ayuda de cada uno del Ministerio de Turismo, hemos realizado una gran hazaña. El arduo trabajo. Hemos venido representando ahora, en Fitur, hicimos conexiones con líneas aéreas para poder traer más turistas a nuestro país. A propósito de eso, Juan Carlos Pichardo, una pregunta para Jari. Jari, ¿cómo te sientes trabajando en Vive el Espectáculo, cambio de horario, pero en el mismo canal? Bueno, automáticamente yo me siento demasiado bien, sobre todo de que he ido evaluando cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo a nivel internacional y que toda la gente de la diáspora que siempre nos sigue, que siempre está en sintonía con todo lo que estamos haciendo en este programa, ahora mismo en Maza Roberto. Muchas gracias, de verdad, mi querido Nagüero, que como siempre he seguido tu trabajo y que te veo ya en un programa, el nuevo que estás hablando con Moisés Salsé. Que a propósito de Enrique Crespo, tenemos la idea de poner un resumen de farándula. ¿Tú serías parte de más, Roberto? Bueno, definitivamente lo que me está pasando en este programa, ya he venido, ya me he entrevistado varias veces, he estado ya de la mano, bueno, Roberto lo sabe, lo que nunca me he metido en una película. ¡Ja, mi amor! Pero ahí no me veo tampoco ni que actuando ni nada de eso. Pero sí, estaría, estaría, no hay problema. Siempre y cuando me pague mi cuarto, ¡mi vida! ¡Mire, presidente! Pero que hay algo, hay algo, porque que mi favorita es Kenny Valdés para el resumen de farándula. ¡No, mi amor! Nadie va a hacer a Kenny Valdés. Nadie la va a hacer, mi amor. Te quiero, tú me excusas. Tú me excusas, pero aquí no puedo. No puedo. Miren, presidente, y ya viene a ir, ya estamos en mayo casi. ¿Cómo está la proyección, presidente? Los números, los números. Menos de 60 días. ¿Cómo van las encuestas? Queridos amigos, hermanos de la República Dominicana, Estamos ya a manos de lo que sería nuestro nuevo plan electoral. El país ha decidido. El país nos ha tenido como aliados. Y seguiremos trabajando. El otro día hablaba y me reía carcajadas con Raquel. ¿Y por qué que le metes eso ahí? Él le decía, ¿Qué buen trabajo estamos haciendo? Y con nuestra gente, no solamente el presidente de la República Dominicana, sino de todos los dominicanos. Fuerte abrazo, mi querido. ¡Jajaja! 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 Bueno, eh... Yo a pesar del proceso gripal me he reído mucho en este día y yo le exhorto a Juan Carlos. Mire, tenemos que hablar con Joana para que Juan Carlos esté fijo aquí con nosotros. Pero lo necesitamos, lo necesitamos. Eso no hay que hablar. Hasta que él no esté aquí, no lo van a nominar. Joana, tíreme adelante, aunque sea para cubrir una gripe de ropa. Sí, sí, sí. Joana sabe del programa, yo no hay que hablar. Ella lo está viendo, yo una de las fans de Juan Carlos. Es necesario. Y mire cómo vino y todo, y Juan Carlos anda con dos puntos ahí. No, no, cuadrado. Él está re día. Claro. No, que me dio dos puntos. Ah, sí. Me partió un palito de gol. Y me... ¡Oye, Agüero! ¡Mira lo que se le partió! ¡Oye, Agüero! ¡Oye, Agüero! ¡Se le partió un palito! ¡Un palito! Me cortó ayer. ¡Oye, Agüero! Ayer me cortó, me cortó ahí. O sea, tú estás herido por un palo de gol. Sí, sí. Se partió el hierro y me cortó ahí en el dedo. Y yo tengo el hombro derecho que no me sirve, tratando de sacar un tanque de gas de mi casa, que parece que lo enterraron a la pared. Que no me vuelve a sacar a la pared. Usted juega a Akebol también, Agüero. Ajá, pero no juego gol. No, pero son dos deportes. Eso no tiene que ver. ¿O sí? No. Mira, cuando el deporte lo vemos como la clase. Ya ahí estamos nosotros mal como sociedad. ¡Ay! Es un deporte igual que el que tú juegas. Tú tienes una preferencia por un deporte. Yo tengo otra, bueno, pues eso... Ah, tú me encuentras aquí a ver cuántos juegan gol. No, porque... ¡Ay, yo en mi carro tengo unos palos de gol! Es difícil, es difícil, es difícil jugar gol. Es difícil, es difícil. Búscame unos palos de gol que tengo en el carro. Me dijeron de un asunto que hay ahí para una clase en Acrópolis. ¿Tú has ido? Sí. ¿Un piso completo? ¿Tú has ido? Claro, no, Nítido. Yo, semanal, voy full. Ajá. Claro, claro. Un saludo. No digo el nombre porque yo sé. Sí, claro, no, pero... Juan Carlos ha estado con nosotros. Me voy a la publicidad. Y cuando regresemos, más Roberto, mantenga la sintonía, quédese con nosotros. ¡Ay!